Mira, como lo que acaba de pasar justamente con el tío Pedrito Sola y con el escorpión dorado, que ayer se arreglaron, lograron limar las presas. Fíjate que esto confirmaría la nota de la revista TV Notas que salió hace un par de semanas diciendo que al interior de Televisión Azteca estaban un poco cansados de Pedro Sola y que le habían ordenado que ya le bajara los huevos al licuado porque estaba ya eso muy tremendo de Tremendolandia, o sea que ya sus actitudes con sus compañeras no eran buenas, que se veía muy amargosito, que en las redes sociales siempre está haciendo corajes y en el caso del escorpión dorado, que ahora es un talento, es conductor de un programa de Televisión Azteca, de un programa de concursos, pues no conviene y no es bueno a la imagen. Acuérdate que esto siempre ha cuidado TV Azteca, cuando pasó lo de Edith González y Daniel Bisoño, también a Daniel lo regañaron por decir eso de que Edith era cascajo y también porque no les gusta, no sé cuál es la filosofía, pero creo que entre, esa es como la visión de la televisora, de que no les gusta que los conductores... Tirarle al talento, ¿no? Ajá. Ok, tirarle a su mismo talento. Exacto, como que genera grilla, pero mira, vamos a recordar primero lo que pasó, lo que se dijeron, Pedro Sola y el escorpión. Aquí va un collage de lo que se han dicho y ahorita regresamos, miren. Este llegó a burlarse de mí. No llegué a burlarme de ti. Tú trataste de hacer como que no existía, como que no estaba pasando nada, como que lo que sea. Te portaste mamón y diva y yo me porté igual. Así pasa. ¿Qué se va a pasar a molestar Pedro Sola? ¿Por qué? ¿Vamos a hablar de mayonesas? No, no. Obviamente personas como tú están acostumbradas a toda la vida, tiraron mierda para arriba y nadie les contestaba, pues porque la televisión así era, de una sola vía. Pero ahora hay redes sociales y ahora hay diferentes formas de expresar nuestras opiniones. Y bueno, además te tocó experimentar una forma en la que alguien te responde, porque me vales madre. Y entonces si te enojas, no me importa. Porque yo me tuve que quedar callado, porque no sé contestar la agresión. Porque aparte, esta gente que es tan vulgar, tiene estabilidad mental de decir y decir y nadie le paró el alto. Y espero no verlo nunca más en la vida. En mi vida no quiero verlo. Porque es la única persona que me ha hecho sentir mal en mi programa. Y es como si yo vengo a tu casa a insultarte. Como Ana Bárbara lo hizo con Daniel, vino a mi casa, que mi casa es mi estudio de televisión. No, no es tu casa. Enséñame los papeles de tu casa. No es tu propiedad. Ok, ahí está un breve, breve collage de un minuto catorce de lo que se dijeron tres doritos después. Ok. ¿Será que ya dijo, tócale al, ¿cómo que dice él? Peluche en el estuche. Dijo, abre el estuche y toca el peluche. Ahí está la imagen. Esta imagen es del día de ayer en los foros de televisión azteca. Pedro Sola y el escorpión dorado se han reconciliado. Así como lo están escuchando. Y bueno, pues mira, ya ves que decía, no lo quiero volver a ver nunca más en mi vida. Pues ahí está. Y así como dice el escorpión, en exclusiva, Pedrito le tocó el peluche en el estuche y ahora está contento. Ándale, exactamente. Mira, ¿qué dijo Pedro Sola? Es interesante lo que dijo. Dice, se fue, pero a mí me quedó un resquemor terrible porque me sentí muy agredido, muy mal, tontamente. Mi estado de ánimo no estaba bien y luego va pasando el tiempo y dije, bueno, ¿por qué estoy peleado con este muchacho? Si no me hizo nada más que burlarse, pero ya se burló, ya se acabó. Claro, y entender que es un personaje, no, no, no es realmente Alejandro Montiel. El personaje de eso va, o sea, puede ser muy incómodo, pero de eso va, de eso trata. Dice, fíjate que me preguntaron, ¿quieres ir? Y yo les dije, sí, 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 quiero ir porque ya quiero limar las perezas con este señor. Darme la mano, nos dimos la mano. Bueno, de repente se piensa que para qué estar disgustado con alguien, yo no tengo por qué. Soy muy feliz en la vida para tener disgusto contigo. Te portaste mal conmigo, yo no me porté mal contigo, nada más no quise ir a tu entrevista de la camioneta. No, Pedro, ¿cómo? A ver, aquí acabamos de poner los audios. O sea, le dijo cosas muy feas y ahí es un porcentaje muy chiquito. En realidad, sí se portó grosero Pedro Sola porque él dice, él me trató mal en mi casa y tú lo trataste mal en tu casa. Tú le diste la espalda, tú fuiste también un mal anfitrión. Eso también es importante. También tienes que ser un buen anfitrión, aunque el contenido, la línea editorial o lo que llegue a ser la otra persona no te agrade. Al final del día es tu compañero. Yo creo que aquí sí, definitivamente hay manos de ejecutivos. Yo creo que los ejecutivos dijeron, saben qué, se van a tener que reconciliar, aunque se caguen, aunque le caiga lo que hay mal. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Es la política de televisión azteca. No, y aparte él fue honesto, dijo, es decisión mía, pero también fue decisión mía, o sea, disculparme, limar las perezas con él, hacer las paces, pero también influyó Paty, me lo dijo. Exacto, porque Paty Chapoy siempre ha estado llevándose bien con el escorpión, o sea, Paty Chapoy se subió a la camioneta. Era lo que yo decía en aquel momento cuando fue lo del pleito. Yo decía, a ver, si tus jefes, Paty Chapoy y Ricardo Salinas Pliego, están comulgando con ese humor, no les parece tan incómodo como a ti, y además se han subido al volante con el escorpión, pues ¿por qué tú no? Claro, y aparte, como le dijo él, no, toda la vida le has tirado a todo mundo y ahora no te gusta, ¿verdad? Cuando ya te toca tu parte. Entonces, como decía Nicola, ¿te acuerdas? El que se sube, se pasea. Claro, claro, tiene toda la razón. Oye, información de último momento, quedan muy pocos lugares para el reto del Oyuki, vencer la lonja, a bajar la barriga, dice el Oyuki para los baranduleros. Él tiene un plan de nutrición online, la atención personalizada, el Oyuki va a estar con ustedes dándoles todo lo que eso, ahora sí que guiándolos de qué deben de comer. Son ocho semanas, cuatro dietas, un plan de mantenimiento, vencer la lonja, se llama el reto, faltan muy pocos ya lugares para llenar, entonces, así que, a llenar el lugar, a llenar el curso y el taller del Oyuki, aquí está, oferta farandulera. Le escriben, le dicen que se comunican de la comunidad de Alexito, que son faranduleros, faldilludos, y les va a hacer un descuento muy bonito. El número de teléfono es el que aparece en pantalla, cincuenta y cinco cincuenta y uno cero tres ochenta y siete veintiuno, cincuenta y cinco cincuenta y uno cero tres ochenta y siete veintiuno. A ver qué dice nuestra audiencia del escorpión y de Pedrito, de Pedrito. A ver, lo leo acá o me lo pones ahí en, dice Valví Lázaro, este, hasta el tío Salinas convive y se ha subido al volante con el escorpión y el nacaberiento de Pedro, dice, se pone en el plan de vivo. Y, vea, solo en soledad, dice, esa reconciliación más falsa que las pestañas postizas de mi vecina. Pues sí, más falsa que no sé qué. A ver, Charlie Mapachip, hola Charlie, dice, Pedrito y el escorpión ya están como Ariadna y Maripilli, dice, pues sí, están muy volátiles. Gaza, si es efectivo con Kei, dice, yo estuve, ah, bueno, si es efectivo con Kei, yo estuve en un reto con él, o sea, vio resultados. Con el Ayuki. Ajá, se puso fiu fiu, dice, yo, dice, más bien los obligaron, pues sí, lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Funny animals and false, ya nos pusimos acá bilingües, dice, para mí que vio fotos de sus pies en Instagram y, pues, fraca matraca, dijo. Ya es que, ya es que Pedro es fanático de los pies de los señores. Sí, dijo, tiene buen callo, dijo cuando yo, a ver, dice, el demasiado te envía acá 20 pesos mexicanos, dice, recordemos que Pedrito ya estaba en la cuerda floja, pues sí. Ahí dijo, no, hay que ponerme en el plan de bueno, ¿no? Este, Charlie dice que, pues, Pedrito se dio cuenta que el escorpión calza grande, dicen. Patricia García, Daniel, Pedro, Gustavo y Horacio, tres doritos después, escupieron y les cayó de eso. Ok. Oye, pues es que, mira, hay otra reconciliación también, la de Wendy Guevara con Gustavo Adolfo Infante, también aquí se habían peleado, también aquí se habían dicho cosas. Recordemos que Wendy salió muy alterada de la casa de los famosos, como muy sensible, ¿no? Y yo siento que, a ver, era en ese momento, porque esto ya pasó en realidad, pero en ese momento tenía como toda la atención del mundo mundial. Perdón, ya estoy como Lolita Yala. Sí, tenía toda la atención y entonces como que de repente no lo supo manejar, no supo qué hacer con todo este reconocimiento, para bien o para mal. Y entonces, ayer, Gustavo Adolfo subió una entrevista completísima y buenísima con Wendy Guevara, pero al principio, escuchemos lo que pasó. Pongan, pongan oreja, pongan oreja. Amigos y amigas, me da en serio mucho gusto poder platicar con Wendy Guevara. Además, hubo ahí un malentendido, una enojada y está bien, hace bien, porque en la vida, quien no marca los límites, entonces yo prefiero que alguien sea cabrona, que sea pendeja. Sí, claro que sí, y de verdad. Y hola, Gustavo, me da mucho gusto venir contigo y la verdad, bueno, te ofrezco una disculpa también la vez que te insulté. Sí, no, es que yo creo que sí tienes mucha razón, porque es de grandes pedir disculpas y saber que, bueno, a lo mejor uno se deja llevar por los arranques y yo te ofrezco una disculpa, sinceramente. Pero Wendy, ¿sabes qué? Yo sabía que nos íbamos a encontrar un día y dije, y se voy a platicar largo y tendido con ella. Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme y pues bueno, la verdad, estaba nerviosa, quiero decirles que sí estaba nerviosa porque dije, bueno, pues ya ves que nos agarramos ahí del chongo y todo. Pero bueno, yo creo que lo más bonito en esta vida es eso, saber pedir una disculpa o saber que la regaste y todo. Y yo creo que fumar la pipa de la paz. Claro, hay que sumar, no que restar, multiplicar y no dividir, ¿no te parece? Exactamente. Oye, pues acá también se reconciliaron, fíjate, el otro día Jesús Ibarra, el producer, decía aquí que él consideraba que la reconciliación venía por interés de parte de Wendy, porque pues ahora Gustavo Adolfo tiene un nombramiento dentro de imagen televisión, ya no solamente es el conductor y el que maneja el contenido de sus programas, sino también maneja el contenido de espectáculos de toda una televisora, ¿no? Que ese es el nombramiento que se le dio. Y entonces decía Jesús que tal vez por eso había el interés de Wendy. Igual y sí, alguien la asesoró y le dijo, no te debes de pelear. Ahora sí que mira, Gustavo ya estaba desde hace décadas cuando tú apenas estabas empezando en este medio. A Gustavo le ha tocado ver pasar a cuantas figuras que han sido llamadas de petate, ¿no? Y al final de cuentas, pues es un aliado para Wendy también. O sea, le acaba de hacer una muy buena entrevista, es otro espacio, es otro público que también la puede ver, que también la puede escuchar. Ahí lo dicen muy claro, o sea, también se suma, ¿no? Y, pero reconoce Wendy que se había pasado de la raya, porque sí se pasó de la raya con los insultos. Hay que decirlo, hay que ser claros, ¿eh? Porque ya sabes que luego dicen, ah, no, pero Gustavo realmente no la insultó. Wendy fue quien insultó a Gustavo. Ok, la verdad es que esto de la prensa con los artistas es como un matrimonio, ¿no? Como ese juramento que se hace en las buenas y en las malas. Entonces, sí, este, se complementan mucho. Y qué bueno, pues que ellos se hayan hecho las paces, ya hayan ofrecido disculpas. Bueno, en el caso de Wendy, ya, pues sí, de repente te voy a decir que Gustavo se ponió un poco fuerte con lo que opinaba. No lo decía como Wendy, que Wendy tiene, pues, otro tipo, otra forma de expresarse. Pero, pues, ya se ofrecieron disculpas, ya estuvo. Vayan a ver el video. Sí, ahora sí que la gente, ¿para qué se enoja? ¿Para qué tomar partido cuando ellos ya se contentaron? Igual con el escorpión y Pedro Sola. Haya sido porque los obligaron. Haya sido por interés. Haya sido por lo que haya sido. Ya se reconciliaron estos cuatro. Ya están reconciliados. Ya parece que todo está bien. Vamos a ver. Yo espero que sí esto continúe de esa manera. Mira, pues, porque, mira, en el caso de Wendy, Gustavo no está en la misma empresa. Entonces, no los obligaron directamente los ejecutivos, como al escorpión y a Pedrito, ¿no? Aquí, en este caso, Wendy trabaja en Televisa. Él está en Imagen Televisión. Pero yo, fíjate que yo más, yo no estoy tan de acuerdo que haya sido por interés. Lo que pasa es que yo conociendo a Wendy a través de las redes sociales y todo, me parece que no es una persona que le gusta estar peleando. O sea, no es peleonera. Entonces, creo que ella como que traía ya toradillo de decir, híjole, estoy peleada con Gustavo, pero como que no deberíamos estar peleados. Siento que fue una decisión inteligente y que tiene que ver con su personalidad, más que cualquier otra cosa. Sí, no, ella siempre, bueno, de hecho, cuando salió de la casa y ves toda esa locura que pasó con los medios, no, ella decía, ya regresenme a la casa porque yo ya no quiero tanto argüen de tanta pelea. Ya, ya estaba en paz. O sea, no le gusta, no es mujer de eso. No, exactamente. Mira el devanciado, manda un super chat. Ok, dice, para ambas partes, Wendy dice, es la reina de las redes y a Gustavo le sirvió para levantar su canal de YouTube. Los dos tuvieron que dar su brazo a torcer. Claro. Claro, aquí es un gane-gane. A ver, Mary Friends dice, ¿por qué no toman postura con el señor Infante cuando ha insultado y ha amenazado gente? Bueno, yo lo decía acá, no, de repente él también tuvo su parte, su forma de decirle las cosas. En mi perspectiva, o sea, yo esperaba también que ofreciera disculpas él, pero pues así se dieron las cosas. El hubiera no existe. Mira, yo voy a decir algo al mensaje que nos está mandando, porque es una pregunta constante, es una pregunta que siempre se está haciendo, que si esto, que si aquello. Yo ya lo he dicho. Lo que pasa con el tema de Gustavo, y lo he explicado en otras ocasiones, pero mira, lo voy a volver a decir. No, hay una parte que nunca he entendido de lo que pasa en el caso de Gustavo Adolfo Infante, que quede muy claro que cuando él se ha peleado con alguien, no lo hemos aplaudido, no aplaudimos el pleito. Eso tiene que quedar muy claro, y que quien tenga un video donde yo he dicho, ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, que lo muestre, porque no lo va a encontrar, no va a encontrar un video donde yo he dicho eso. Lo que yo siempre he dicho es que me sorprende mucho que siempre se le preste atención y foco cuando él responde, pero no lo que pasó después, perdón, no lo que pasó antes, como antes, en el caso de Claudia de Icaza. O sea, antes de que Gustavo diera una respuesta, Claudia de Icaza lo había insultado muchas veces, le había puesto muchos apodos, lo había ofendido muchísimo. El día que él responde, para muchos es un misógino. Pero, ¿qué pasó antes? Con Jorgito Carvajal, ¿no? Jorge Carvajal lo acepta, Jorge Carvajal lo dice claramente en sus en vivos. El primero dio notas de Gustavo, el compañero de Jorge, que es este Filip, dijo que Gustavo se metía a los baños de los hombres para verles el miembro. Eso fue antes de la reacción de Gustavo. Pero parece que borramos el antes y solo nos importa el después, ¿no? Cuando lo que estamos hablando, tanto de lo dicho por Jorge, tanto lo dicho por Claudia, tanto lo dicho por Filip, son cosas muy fuertes. O sea, son cosas bien fuertes y son cosas bien canijas, que no sabemos quién tenga el temperamento para aguantar eso, ¿no? O sea, si yo ahorita digo, Edwin se mete al baño de quién sabe quién para verle, quién sabe qué cosa. Ahora. ¿Lo harías, no? Pues sí, cada acción tiene una reacción, o sea. Ajá. O, por ejemplo, si yo de repente, llevo años arrobando a Edwin, diciéndole ofensas, poniéndole apodos, ¿cómo reaccionarías, Edwin? ¿Cuál sería tu reacción a años de insultos, no? Sí, no. No, no sería una buena. A mí esto me parece light. Fíjate que hasta me parece hasta ñoño y light decirles viejecitas arrugadas. Porque me parece que en comparación con toda la bola de insultos que se recibieron antes, o sea, hasta es light la respuesta. Entonces, ya sé, esto que nos escribieron es una constante que ponen y ponen y cuestionan y se atreven a hacerse sus propias historias y dicen que nosotros no lo cuestionamos. Claro que lo hemos cuestionado cuando fue el pleito con Joana, cuando fue el pleito con Ana María, que fue un pleito que todos ahí se descontrolaron y se puso súper rudo el ambiente. Estuvo bien feo. Por supuesto que las respuestas tampoco han sido bonitas y no son para darle un premio Nobel. No le vamos a dar un premio Nobel. Pero tampoco nos vamos a olvidar del antecedente, ¿no? Porque el antecedente también siento yo que da todo el contexto de la historia. Es decir, y creo que tantos insultos, tantos apodos, pues un día la gente se cansa, creo. No sé. No, sí, se cansa. Sí, a menos que la gente que nos escribe, pues a lo mejor ellos aguantan. Si les van y les dicen insultos, si les ponen apodos, a lo mejor ellos aguantan y entonces ellos no dicen nunca nada, porque como, pues hay que aguantar, ¿no? Pero pues no creo que sea el caso. Ok, ¿qué más dicen ahí? ¿Habrá otro comentario por ahí? A ver, vamos a ver. Que por eso me están pasando una exclusiva que ahorita va para la segunda temporada. Ahora, este... A ver, vamos a ver. Bueno, te voy a leer algunos acá, dice... Es que te fijas, mira, ¿cómo manipulas? Dice Alejandro, yo veo diario a Jorge y él no lo dijo, lo dijo Filipe. ¿Y qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir, Edwin? Sí, ¿qué fue, Filipe? Es que no... Me tracé dale ahí. Te juro, o sea, en serio, es cuando dices tú, no, pues yo no sé a dónde estoy hablando. O sea, yo no sé a qué mundo alterno estoy hablando porque hace... Es que es algo que acaba de pasar hace tres minutos, estoy... Mira, 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 así me pongo. Se distrae. Vamos a pensar que se distrae. Es que hace tres minutos lo acabo de decir. Acabo de decir, el insulto, la nota esta de que entraba a los baños la dijo Filipe. No la dijo Gigi, ¿no? Este, efectivamente. Pero Gigi, pues es el... ¿Cómo se llama? El titular. Es la figura central. Es la estrella de ese canal. Entonces, es como cuando a mí me llegan a reclamar cosas que dijo Jesús. ¡Uy! ¿Cuántas veces ha pasado? O sea, muchas veces Jesús dice algún comentario bien sarcástico y luego dicen ¡Alexito lo dijo! Y entonces a mí es el que vienen y me dicen y ya uno tendría que estar acostumbrado porque de que pasa, pasa. ¿Estás de acuerdo? Porque se van con el titular de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Mira, vamos a cambiar el tema porque ya se pusieron súper intensos. Ya se les volvió a descomponer el Wi-Fi. Ya se pusieron mal. Se pusieron mal. Sí, pues es que aparte... A ver, aquí se da una opinión del tema. Finalmente, si ellos se insultan, no se insultan, pues es un problema entre dos. Al final de cuentas, sería un problema... Es un problema entre ellos dos. Uno opina. Porque es chismoso, porque es metiche y lo que tú quieras, ¿no? Porque para eso estamos aquí. Porque esto va de opinión. Y entonces, el hecho de opinar no significa ni que la razón completa la tienes tú, la tengo yo. es una opinión más, ¿no? Nadie tiene la verdad en sus manos. O sea, la verdad absoluta nadie la tiene. No, y aparte ya vemos que hay realidades alternas. Porque yo digo una cosa y luego la gente dice que yo dije otra cosa. Entonces, es una realidad alterna. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en diferentes momentos y espacios. Ok. Gracias.